Le damos gracias a Dios, porque Dios es bueno, y a su nombre, vive Cristo, y a su nombre, Cristo vive, amén. Que pueden decir el pastor Fabián, amén. Su familia, la iglesia, que pueden decirlo a todos, y a su nombre, Cristo vive, amén. Amén, hermano, tenemos que batallar, tenemos que pedir que batallar, amén. La iglesia, el salmista también, pudo decir una palabra en el salmo 24, 7 y 8. Dijo, levantad vueltas vueltas cabezas, levantad vueltas eternas, ¿verdad que sí? Amén. Y después dijo, porque entrará el rey de gloria, ¿quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los valientes, Jehová de los hermosos, Jehová de los hermosos, Jehová de los hermosos, Jehová de los hermosos, Jehová de los hermosos. Pero ahora usted vea, las puertas no tienen cabezas, tampoco son eternas. ¿De quién estaba hablando ese albito? El pueblo. Ese tenemos que levantar, cuando estaban con la cabeza cabezada, estaban entre salientes, en la inflexión, en desánimo. Pero le digo, levantar vueltas cabezas. Porque entrará el rey de gloria, Jehová de los ejércitos, Jehová fuerte y valiente, Jehová de los hermosos, Jehová de los hermosos, Jehová de los hermosos, cobran ánimo, levantar vueltas cabezas, porque es el rey de gloria. Él es fuerte y valiente, no ha perdido la batalla ni lo perderá jamás. Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Vive Jesús Le damos con gloria y honra el rey Amén Bueno mis hermanos Le damos gracias a Dios Viene una bendición grande para las iglesias Amén Las iglesias que están pasando cosas terribles Pero viene una bendición grande Porque Dios va a ayudar a su obra en medio de los días Amén Y la va a ser con un ser Amén Amén No sé, Dios me ha gustado hermano Con varias, pero hermano No se pasa todo eso Hermano, multitud de pescado Que servirán cantidades de pescado Pero en esa cantidad de pescado hermano Había una serpiente Una serpiente de color gris En unos ojos extraños Y esa serpiente picaba Y le soltaba veneno en cantidad Hermano Y tuve esa visión hacia ese sueño Y luego era encima esa cuerda Y la reviento la cabeza Y la pegué contra una envasa Hasta el día Y después nos fuimos contentos hermano En una barca Que montamos tantos pescados Que la barca se levantaba adelante Y se hundía atrás de tantos pesos Gloria a Dios Porque viene una bendición Amén Amén Y grande hermano Gloria a Dios Con eso es que tenemos que avanzar Amén Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Vamos a la Biblia Vamos a la Biblia Vamos a el libro de los hebreos Libro de los hebreos Libro de los hebreos Tenemos que hablar también hermano Porque hay gente Que está por ahí Haciendo cosas Terribles Pero Gloria a Dios Tenemos el Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Para señalarlo con el dedo profético Amén Y quitarle la máscara Gloria a Dios Porque es sinvergüenza Para grabar Que se han metido por ahí A ciertas cosas Pero el Señor Reprende al Diablo Amén Don nada más Gloria a Dios Que el Señor Reprende al Diablo Amén Y a su nombre Gloria a Dios Vamos, vamos ¿Lo tienes? Amén Hebreo capítulo 1 Verso 1 al 4 Amén Gloria a Dios Lo tenemos todo Capítulo 1 de los hebreos Le hago una palabra Para la bendición del Padre Del Dijo y su Santo Espíritu Amén Amén En estos profetas En estos profetas En estos profetas En estos profetas Nos habla Por el Hijo A quien Constituyó Herederos De todo Y por quien Asimismo Hizo El Universo el cual siendo el resplandor de su gloria y le manden misma de su sustancia a quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la semejante, de la majestad, perdón, de la majestad en la altura hecho tanto, amén, gloria de Dios, amén Dios ha venido a nuestro hermano, amén, gloria sea al Señor, Dios es bueno amén, amén, gloria, amén, gloria, amén, gloria, amén, gloria, amén, gracias a Dios por esa palabra amén, esa palabra nos edifica, que esa palabra cada día nos fortalezca gracias Padre, porque esto es de tus manos, gracias Dios mío, gracias Dios Todopoderoso te adoramos, te adoramos, te bendecimos, ayúdame Espíritu Santo en esta noche, ayúdame Espíritu de Dios gloria de Dios, gracias Espíritu Santo empieza a adorar a Dios empieza a adorar a Dios y dígale gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, tú estás aquí tú fluyes, gracias Señor de los cielos, porque tú eres poderoso, gracias, ayúdame en esta noche vamos a hablar de esta noche, cuál imagen estamos presentando parece que el verso 4 lo vamos a tomar allí que dice que es la imagen misma que sube a sustancia pero vemos la imagen, ¿por qué imagen? ¿qué se representa imagen? como representa espejo, apariencia, igual eso es lo que representa imagen pero vemos solamente, hermano, que la Biblia dice que el escritor hebreo que aún no se le ha podido conseguir ¿quién es el autor? muchos dicen que Pablo, otros dicen que Pedro otros dicen que Japón pero gloria a Dios, aleluya no han sido especificados quién escribió el bíblico hebreo y de repente, hermano, nosotros podemos ver que dice, el escritor dice que Dios hablando muchas veces Dios había hablado muchas veces a través de los profetas, de los mensajeros Dios había hablado a los padres en aquellos tiempos a través de los profetas y dice de muchas maneras, hablaba Dios en qué manera vencímonos, profesías, eventos, señales Dios empezó a hablar de muchas formas y sabe, y dice que hoy nos habla a través de Dios gloria a Dios por su espíritu y sostiene el mundo por su palabra aleluya esto es una cosa que he ido donde nos vamos a tocar es que dice entiendo, gloria a Dios el resplandor de su gloria la imagen misma de su real sustancia estaba hablando de una intimidad estaba hablando de algo cuando dice el resplandor de su gloria estaba hablando de Cristo Jesús estaba hablando de la intimidad del Padre que vivo Cristo Jesús es la imagen misma del Dios viviente es la imagen misma del Dios del Ciego Cristo Jesús es la imagen misma y la real gloria a Dios sustancia de Dios era algo tremendo hermano y si usted se pone a ver que es una sustancia usted se pone a ver gloria a Dios agarra una taza de café hecha una hundada una hundada una hundada una hundada una hundada una hundada de azúcar esa pequeña que hay en la mano que hay en la cafetería y usted lo ha hecho aquí y usted ve la azúcar refinada que entró en el líquido negro que está allí atrás y usted va de eso pero usted llega y lo derrama aquí usted no va a ver la azúcar por ningún lado pero usted va a tomar con el Dios y va a probar y va a sentir usted va a probar la sustancia que es de la azúcar o dulce así es que dijo y así es el Padre entonces que Cristo es la verdad sustancia de Dios su SUE y así es que la puck fue la dispar y así y así y así la y fu fue una y así